Gracias al regidor Vicente Peralta. La información a la suministró el comunicador Cosmo Yoa Yanqui del municipio de Inver donde reportó el desenlace de otro accidente de tránsito en la carretera Puerto Plata-Navarrete, tramo Quebrada Onda. En el video se puede observar que dos jipetas colisionaron de frente desconociéndose las condiciones de los accidentados. De inmediato los diferentes organismos de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos para darle asistencia a los afectados y poder viabilizar la carretera. Más adelante le daremos más noticias con relación a este y otros casos. Síguenos. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González.